Bueno, pues ya estoy otra vez aquí, en Friday de 13, the thirdth, the thirdth, viernes 13, y diréis, ¿por qué hablas tan majito? ¿Por qué son las cuatro de la mañana? Vale, lo he puesto en el título, pero da igual, da igual, el caso es que me la estoy jugando, me la estoy jugando muy parda. He jugado algunas partidas más, ya soy nivel 5, me he escapado en alguna, que también está muy bien, ya puedo customizarle alguna cosa más, como los contratos, tengo 1759 puntos, voy a seguir usando a la muchacha esta hasta que consiga algo, que no sé, será, no sé, ¿el qué? ¿Rollplug? ¿Lo intento? Bien, no sé lo que es esto, ¿qué me han dado? Bueno, vale, pues vamos a usarlo, lo puedo equipar en todos, esto es algo interesante a saber, vale, soy nivel 5 y he desbloqueado a esta muchacha, creo, creo que es la que se puede desbloquear, vale, pues sí, 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 esto está muy bien, está muy muy bien el poder usarlo para todos. Vale, pues vamos a intentar ir con la muchacha, la muchacha del channel azul, que es la que más me gusta de momento, puedo cambiarlos aquí, ¿verdad? Vale, perks, vamos a ver si utilizar este perk, voy a comprar otros dos, ¿sabéis? Easy listening, esto está guay, el último perk, ¡eh! 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 ¡mis perks! No sé si están equipados, no tengo ni idea. Pero vamos, que esta partida va a ser una locura, ya veo el título, juego viernes 13 a las 4 de la mañana y pasa esto, está clarísimo, a ver, use the CB radio to receive a... A ver si es posible que esta vez encuentre la caja del teléfono, porque en una de las partidas que he echado antes, de las que me he escapado, me he escapado en coche, tenía yo también el fusible, el fusible de... De la caja esta mágica, pero no lo he podido usar, porque me he recorriado todo el pueblo este, y no encontraba la casa, no sé si siempre la misma, la casa del teléfono o qué. Esperamos, a mí me la han liado, muy parda, o sea, la cinemática, tan maravillosa. ¡Puf! ¡Puf! Creo que eso va a ser la miniatura. O esta. ¡No, a ver si llébre, llébre, llébre! ¿Quién soy yo? ¡Soy Jason! ¡Mmm! ¡Jason! ¡Pick Jason! ¡Pick Jason! ¡Pick Jason! No puedo correr. No puedo usar esto, voy a irme aquí. ¡Sí! ¡Vale, vale, vale, vale! Vamos a darle aquí a la E, ¿no? No puedo recudir a nadie. Vamos a pillar el cuchillito. ¡Perfecto! ¿El mapa puedo mirarlo? ¡Sí, sí, sí, sí! Vale, ¿y la R para qué vale? Pongo una trampa random y no me la puedo llevar. Vale. Perfecto. Sense is available. Vale, ahí hay gente. Vamos a intentar hacer así. ¿Aquí? ¿Puede ser? Que esté la people. Vamos a mirar. Me parece que hubiera alguien aquí. Me voy a dar la puerta. Vamos a entrar. Parece que hay alguien, ¿no? ¿O no? ¿En serio? ¿Tres horas para esto? Yo voy a ir a pasármelo bien. Voy a ir a pasármelo bien. A ver. Vale, perfecto. Puedo salir por la ventana, ojalá. Fuera. ¿Y eso de ahí qué es? ¿Alguien? ¿Si hago así? No había nadie. Aquí. Vale, no pasa nada. ¿Y aquí? Tampoco. Bueno, no pasa nada. ¿Y si yo le doy aquí al 2? ¿Pasa algo? Vale, no pasa nada. Vamos a intentar ir allí. Bueno, pues estoy dejándoles pasárselo bien. Y eso no es el objetivo. Ahí están todos los vídeos. Todavía no se ha salido nadie. Está bien saberlo. No puedo correr. También es necesario saberlo. ¿Y si le doy al shift? E intento ir hacia allí. Ah, corro con el shift. Claro, claro. Qué listo soy. Se me olvidaba. Vamos a ir corriendo a esa localización de allá arriba. Aquí, aquí. Aquí seguro que hay alguien. ¿Y si le doy al 2? Lo veré. Perfecto. Pues nada. Empezamos con esto. No puedo ver el cristal. Ahí, ahí. Perfecto. Esto será el primero que pille. Espero. Si lo hago bien, será el primero que pille. Si no, pues... Estaré mareando la parda. Toma ahí. True one. Vamos a intentar terminar de reventar todas las ventanas. Para que no se pueda escapar. Y si se escapa que se haga muchísimo daño. Sigue aquí. A ver. Sí, sigue aquí, sigue aquí. Vamos a entrar. Creo que esto significa que sigue aquí. Ahora no me dais mucho caso. Vale. Hemos entrado. Open trap. Pedazo de trampa que me ha preparado. El cracker. Vale. Perfecto. Se ha alargado. Se ha alargado por esta ventana que yo no conocía. ¡Ay, Dios! No sé cómo se ataca aquí. No sé cómo se ataca. En serio. No, 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 no... No, no, no... Vale. No pasa nada. De aquí al 1 Voy justo aquí Voy al 2 Aquí lo tengo Me ha cerrado en el morro Vale, no te preocupes No te preocupes No te preocupes Voy a dar la vueltecita a la casa Voy a dar la vueltecita a la casa Y vamos a seguir por aquí tranquilamente Sin ninguna risa No tenemos tampoco Por aquí, no por dónde voy a entrar Perfecto ¿Dónde está el tío? Aquí no está, se ha agargado Se ha agargado en serio Vale, no sé cómo se usa esto No sé cómo se usa esto Oye Vaya, vaya, vaya Vaya basura de cosa Que mal lo he usado Pero bueno, es la primera vez que usamos a Jason a las 4 de la mañana No pasa nada ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a asegurarme de que esto No lo he terminado Oh, oh Oh, oh Y la dejan aquí tirada La dejan aquí Venga, vamos, vamos Ya está bien ¡Vamos! Oye, venga, vamos Por lo tanto, no tiene una vengadita de nada Vale, ¿cómo se usa esto? Tres Piri, pipi, 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 pipi ¡Hala! Perfecto Ya sabes que es un cochecito No sé cómo se usa esto No me cargo a esta No sé cómo se hace A ver ¿Qué yo vea? ¿Dónde le han ahí? ¡Oh! No sé usar esta vaina Me ha clavado un pedazo de clavo de la vida ¡No, no, no, no! Tío, pero qué es esto No, por favor Nada, encima No, 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 no Vale, con cuidadito Nos ponemos delante al coche ¡No! ¡No, tío! No sé cómo se usa esto ¡Dios mío! Vale, vale, vale No pasa nada No pasa nada A ver si me recarga el mapa Y en cuanto se me recargue Me pongo delante ¿O no? O se han escapado ya No sé cómo se hace esto, tío No sé cómo se juega esto ¡Vamos, mapa! ¡Venga! ¡Vamos, mapa! ¡Por Dios! No, se escapan todos No puedo verlo todo En serio Me están tocando las narices No, ya se han arreglado Ya se han arreglado, tío Vaya, suena de partida Se ha escapado todo el mundo, tío Se ha escapado todo el mundo Se ha escapado todo el mundo Porque no sé usar este personaje ¡Me indigno! Un todo Por lo menos me lo cargaré a uno, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo se hace esto? ¿Lo doy a la E o qué? No, es serio Me lo he cargado ¡Hala, venga! Me ha aparcado Estoy muy enfadado, eh Estoy enfadadísimo En realidad Vale, se han escapado tres Quedan tres ¿No? Me he cargado a uno Vamos a intentar ir a... Aquí Al teléfono Y lo vamos a hacer así Y se supone que está roto ya ¿Vale? Vamos a darle al tres Este Vamos a ir a por este crack ¿Vale? Primer hachazo Segundo hachazo No sé si esto está bien equipado Venga, vamos ¡Vamos ya! Perfecto Ha caído otro ¿Cuántos quedan? ¿Quedan? Se han aprovechado de mi inocencia De no saber jugar Para escaparse Yo lo he hecho bien con el coche, ¿sabes? Pero lo han arreglado muy rápido No entiendo Tío, 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 tío Quiero ver los que hay Y correr a la vez Vale Cuidadito, precaución Vamos al tres Al tres justo Lo que yo quería ¿Vale? Pues voy a pillar el puchillo este Y ya está Vale Ahí hay alguien Ahí hay alguien ¿Cómo identifico yo que sé? Ahí hay alguien Vale, voy a intentar ir Aquí Y aquí Desde aquí Puedo verle El dos Vale, vale, vale Aquí está mi amigo Voy a presionar el cuatro Para que lo pase mal No 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 sé cómo se mata Épico Bueno Bueno, tío Esto se mueve solo, ¿eh? No sé yo que sea malo No sé yo que sea malo Es que es esto que se mueve Solo hacia adelante Y me pone nervioso En fin En fin En fin En fin En fin Venga, vamos Tres años aquí Ni que Me hubieran tirado una bengala a la cara Venga Más rápidamente Vale, perfecto Tú espérame ahí Espérame ahí Te hago así Ya Sí, sí, sí Sí, sí Es que esto encima funciona más mal que mal Todos los cuchillos No entiendo Voy a disfrutar Voy a disfrutar Madre mía ¿Se doy a like? ¿A usted algo? ¿No? Así sí ¿Vale? ¡Ah! Y me clava todo el pinchado en el cuello Todo el pinchado Vale Vamos a pulsar aquí Nuestros buttons Perfecto Tres Empezamos un poquito Vale Intentamos calzarle ahí el cuchillo Pues no Vamos a correr un poquito Vamos a correr un poquito Madre mía Este es el que se me estaba escapando antes por las ventanas Creo yo Venga, fuera No Se va a escapar, ¿eh? Este Antes de... ¿Sabes? Voy a seguir Voy a ir rompiéndote las ventanas porque No quiero que te escapes No quiero que salgas de aquí ¿Eh? Graciosito Que eres un gracioso Lo tenía que haber matado de dos hachazos Venga Esta ventana fuera también ¿Te queda alguna? Espero que no Y ahora Sabiéndote que no le queda ninguna Vamos para adentro Sí Es el momento ¿Para pasar el 2? Para segurarnos de que sigue aquí Mira, lo estoy viendo ahí Vale Y ahora ha salido y está aquí Uy, que te tropiezas Tonto Cachís Cachas en la mar Si voy se aleja mucho Le engancho así Uy Está corriendo como un crack Vale, cuidadito Sí, pero este crack ¿Qué le pasa? Y ya está bien Uy Me he perdido Hola Vamos Bien Vamos al 3 Vamos a ir más rápido Vaya No sería yo el mejor Jason de la historia, ¿no? Vale Vamos al 2 Para verlo Bien Y que él no vea nada Nada bien Ven, ven, claro Desmétete ahí ¿Cómo sales ahora? A ver cómo salta Ahora Vamos 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 a ver cómo funciona esto Eh Eh Bueno, pues lo hemos tirado por la ventana Qué horrible Esta muerte Más No sé Me deja un poco frío Y ahora vamos a ir A ¿Quién queda? Ahí va No sé quién queda Cancel 1 Vamos a ver Vamos a pulsar el 2 Allí veo a alguien Si se lo doy al 1 Podré ir hacia aquí ¿Y estar con quién sea que estaba por aquí? Pues no lo sé Vale, está aquí Voy rompiendo ventanas Voy rompiendo ventanicas A la tercera balancilla, tranquilos A la cuarta Perfecto Ya, pulso esto Está allí todavía más lejos ¿Vale aquí? A ver Ajá En esta caseta ¿Eh? En esta caseta Tan preciosa Pues nada Ya no está aquí Seguro Segurísimo Ah, pues ya está aquí Vale Esta puerta está cerrada Vamos a terminar de romper las ventanas Sin prisa Sin pausa Porque Aquí hay alguien ¿No? Que sí quiere escapar ¿Y si alguien está aquí? Oh Vale, se ha ido por ahí Salimos por aquí Vamos, hachazo Y hachazo Y ya está Porque si me pongo a matarlos de forma épica Me quedo triste y mal He matado a 4 y 7 No está nada mal No os lo he contado No sé si han sido 4 y 7 O han sido 3 Hasta aquí el gameplay Espero que os haya gustado mucho Les agradezcan los comentarios Les animan Y si compartís Suscribidme Y si hay que hacer Me la puedo jugar Extremadamente Porque esto de grabar A las 4 de la mañana No lo suelo hacer Porque la gente aquí trabaja ¿Sabes? Nada más que añadir Bueno, si tenéis mi cuenta de Twitter Y el server de Discord Y de curso Un montón de cosas Ahora ya, sí que no Nada más que añadir Hasta luego ¡Adiós!